Salud, salud, vamos a seguir bailando Eso, vamos a jugar Esa, todas esas bonitas melodías Vamos bailando, zapateo, vamos Eso, eso Ay, 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 vamos bailando, bailando Eso Eso, sí, vamos Y vamos, la familia Monive Ahí está, salud, salud La familia Mesa, sírvele, sírvele al padrino, mamá Ahí está el cariño de la familia de Monive Ibarra También por los Estados Unidos Ahí está, papá, salud, salud Ahí está por parte de ti también, Francis Salud, salud Salud, Pache Ahí está, salud, salud, papá Claro que sí Salud, salud Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí está Este vaso lleno de parte de la familia Monive Ibarra Desde Pucará y también por los Estados Unidos Ah, gracias, gracias Ahí está Gracias, gracias, mis amigos Gracias Internacional Perú Ya regresamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar y gozar estos ricos ricos satiaguitos. Eso, 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 eso. Vamos Don Gustavo. Ahí está. Junto a toda la linda familia. Ahora sí. Y a ver las chicas solteras por acá. Vamos, vamos bailando. Eso, eso sí. Ahora, ahora, ahora. Salud, salud, salud. Ay, ay, ay. Y a ver esa vuentecita, esa vuentecita. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Vamos gozando, bailando. Ahora, ahora. Vamos la familia Mesa, la familia Chagua. A servirse, a servirse. Y salud, salud, salud. Vamos gozando, vamos bailando. Eso, 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 eso. Ahí está. Vamos, vamos. A mover la cadera, a mover la cintura. Eso, eso. Eso, 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 eso. Ahora, ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito, Santiago. Salud, 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 salud. Vamos, vamos bailando. Ahora, eso, 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 eso. Ahí, ahí, ahí. A ver por aquí, vamos, vamos. Muévete, muévete, muévete. Salud, salud, salud. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Excelentes, excelentes, del Perú. Ahí está, salud, salud. Ahí está la copiadita. Ahí, ahí, ahí. Y vamos, vamos. Calentando para el rico Taita Shanti. Ahora, sí. Eso, eso. Vamos, vamos, bailando, mamá. Santiago, Santiago. Vamos, mamita, Jenny. Los bracitos arriba, bracitos arriba. Ahora. A ver, a ver. Esa vueltecita. Esa vueltecita. Vamos. Qué bonito, qué bonito. La familia Chagua Gabriel. Y vamos bailando toda la linda familia. A ver, por acá. Vamos, gozando, gozando, gozando. Ay, ay, ay. Y cómo, cómo se baila, Salterino. Hola. Vamos, vamos, vamos. Salud, salud. Eso. Excelentes, 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 del Perú. Eso, vamos. Eso, sí. Eso, no. Y cómo baila nuestra flamante madrina. Vamos. Eso, eso. Ahora, ahora. Sírvete, sírvete. Pa' adelante, pa' adelante. Vamos, pa' adelante. Ay, ay, ay. Ahora para atrás, ahora atrás. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, gozando, eso. Vamos, adelante, pa' atrás. Ahora, ay, ay, ay. Y una vueltecita ahí. Vamos. Qué bonito, ¿eh? La flamante madrina. Gozando y bailando con el rico, rico Santiago. Eso, eso, eso. Y vamos, vamos, bailando. Y a ver, a ver, el pasillo para el costadito, para el otro ladito. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Ahí está, que bonito. Vamos a bailar. Sírvete, sírvete. Ay, 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 ay. Que se enfría la cervecita. Vamos, vamos. Eso. 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 Ahí está. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Vamos, mamá. Ya no puede, ya no jala, creo, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, bailando. Ay, o sea, que de esta manera vamos calentando para el rico Taitashan. Y ahora sí, vamos, vamos, don Gustavo, salud, salud, salud. Sírvete, sírvete, sírvete. Con toda la linda familia. Ahí está, ¿ah? Eso. Vamos, vamos. Vamos. Y a ver, mamá, bailando, bailando con el padrino. Vamos, vamos. Sírvete, sírvete. Vamos, vamos. Eso, 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 eso. Y los sombreritos arriba, mamá. A ver, ese pasito, a ver. Sombreros. Arriba. Sombreros. Arriba. Y esa vueltecita. Otra vueltecita. Ay, ay, ay. Ahora sí, ¿ah? Tú eres el amor de mi vida. Ay, ay, ay. Vamos bailando con la linda familia. Y a ver, por acá los chicos. Vamos, vamos. Y esa silvadita. A ver, la silvadita santiaguera. ¿Dónde está? A ver, a ver. Vamos, vamos. Falta, falta cervecita, creo. Vamos, vamos. Solo para entretenerte. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Salud, salud. Vamos a bailar y azar. Solo para entretenerte. Vas a olvidarme. Yo soy el amor de mi vida. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Me perdonó. Eso. Me perdonó. Me perdonó. Me perdonó. Me perdonó. Solo para entretenerte. Ahí está, ¿ah? Me perdonó. Vamos, vamos. Salud, salud, salud. Solo para entretenerte. Vamos, vamos. Sírvete, sírvete, sírvete. Salud, salud, salud. Eso. Vamos, vamos. Bailando. Y a ver, por aquí. Vamos, vamos. Santiago. Santiago, 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 Santiago. Y las chicas solteras. Vamos, bailando. Eso, eso, eso. Excelentes del Perú. Vamos, vamos. Ya, 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 ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Eso, eso! Y salud para los Estados Unidos, para toda la linda familia. ¡Salud, nadie! ¡Salud, nadie! ¡Salud, nadie! ¡Ay, ay, ay! ¡Los saluditos para ustedes! ¡Papre eso, muchachita! ¡Ahora! ¡Linda ahí se gastan los Estados Unidos! ¡Ahora sí, ah! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Y ya se viene rico, rico Taita Shanti! ¡Vinto! ¡Nuestro baile del mantaro, va! ¡Veinticuatro! ¡Comenzamos con todo! ¡Vinvaciones a uno! ¡Siempre tu corazón! ¡Siempre tu corazón! ¡Ahora sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando a los compadres! ¡Vamos! ¡Comenzando a Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mira! ¡Y el Dios Chava Garil! ¡La flamante madrina! ¡Siempre está ahí, feliz! ¡Vamos! 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 ¡Eso, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Y a ver la vueltecita a la madrina! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! ¡Bailando, Santiago! ¡Rico, rico Taita Shanti! ¡Vamos! ¡Vamos con Etna Alejandra Espinosa! ¡Téji Tomás Carbomaca! ¡Los flamantes papitos! ¡De Jesperi Abigail! ¡Eso bonito bautizo! ¡Y claro que sí! ¡Están bonitos! ¡Tema de Santillito! ¡Gracias a los amigos! ¡De la Gran Marquesa Folclónica! ¡Excelentes, excelentes! ¡Del Perú! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Continuamos! ¡Vamos con toda la linda familia! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Y salud, 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 doctora linda familia! ¡Ahí está! ¡Ay, y así vamos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Aquí está bien y chaval! ¡Aquí está bien y chaval, bien! ¡Oye, papá, gánale, gánale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gozando, bailando, bailando, gozando! ¡Interracional Perú! ¡Ay, ya, ay, ay, ay! ¡Ahí está, papito Aurelio, Gabriel, va a bailar ya! ¡Ahí está tu pareja! ¡Ahí está, cómo! ¡Teodora Merge! ¡Teodora Merge! ¡Ahí está, papito Aurelio, la mamita Teodora! ¡Ahora, papá! ¡Ahora, mamá, quién ganará! ¡Yo no sé, ah! ¡Ahora! ¡Ya habrán tomado valor ya ahorita! ¡Ah, ya, ve, está chorando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, va a serio, va a serio, papá, va a serio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Este baile sí es en serio! ¡Ahí está, en serio, en serio, ah! ¡Ahí está! ¡Estoy muy serio! ¡Ahí está! ¡Vamos, papá! ¡Gánale, písale! ¡Ahí está! ¡Saca, saca, papá! ¡Ahora sí, ah! ¡Vamos, papito Aurelio! ¡La mamita Teodora, ah! ¡Ahora sí van a bailar y va a ser! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, 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 ah! ¡Qué rico, rico! ¡Bailas! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos, mamá! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Achá, ya, mis queridas! ¡Achá, ya, vos! ¡Ahora! ¡Ahí están los vasitos! ¡De papito Aurelio! ¡Y la mamita Teodora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, pues, sopá! ¡Y este bonito contrapunteo, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa zapateadita! ¡Se achoró, se achoró el bofino! ¡Aurelio, ah! ¡Ay, ya está, qué bonito! ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora! ¡Agua, agua, por papito! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, agua! ¡Aquí, acá, ahí está, ah! ¡Eso! ¡Y vamos, vamos! ¡Más randitas! ¡Vamos, vamos, madrina! ¡Para el gozadito! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, lo que usamos! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! 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 ¡Los flamantes madrinos! ¡Vamos, vamos, vamos, papito! ¡Grelio! ¡Salud, salud! ¡Ahora, vamos, te amo! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Se sirve? ¿Ya no hay algo? ¡Qué, bueno! ¡Eso fue! ¡Más razo no te voy a sentir! ¡Más razo no te voy a sentir! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Vamos, bailando, mamá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora me querés dejar! ¡Y acá la mamita con los bracitos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora me querés dejar! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar y gozar! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Para retirar con la Internacional Perú! ¡La nueva se renueva! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ay, estábamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, mamá! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si te seguiste, pues sálgate con la pierna ¿Cómo, cómo dice? A ver, cántalo, cántalo ¡Pues sálgate con la pierna ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eh, eh, eh, eso! ¡Eso sí! ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Y a ver, por acá vamos, vamos! ¡Bracitos arriba! ¡Bracitos arriba! ¡Bracitos arriba! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuertecita! ¡Vuertecita! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Internacional Perú! ¡La nueva! ¡Se renueva! No sé qué pasa conmigo A ver cómo dice A ver, a ver, a ver ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y vamos, vamos bailando! ¡Eso mis amigos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ahí están los amigos de... ¡Excelentes! ¡Ahí están los amigos de Excelentes de Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Eso! 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 ¡Ahí está la pamita! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! 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 ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y ahora, ahora! ¡Cántalo! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Qué pasa conmigo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Siento una pena que en mi pecho quiero morirme morirme! ¡Es que ayer he ido a verla y ya no quiere nada conmigo! ¡Cómo dice! ¡Es que ayer he ido a verla y ya no quiere nada conmigo! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Vamos bailando con toda la linda familia! ¡Vaya! 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 ¡Ahí ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Eh! 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 ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos a bailar y gozar! Ahí está, salud, salud Ya no puede Ay, ay, ay Vamos, vamos Estaba Hilaria, San Y ahí está Salud, salud Vamos, hola linda familia Vamos, vamos Salud, salud Vamos a mover el cuerpo, mamá Sírvete, sírvete, sírvete Ahora, ahora, doble, doble Ay, ay, ay Interracional Perú, la nueva se renueva Y a ver, ¿cómo, cómo dice? Vamos, vamos a cantar, ¿ah? A ver, a ver Vamos, madrina ¿Qué te pasa, muchachito? Porque feliz matrimonial Tú sabes que yo te voy Vamos, vamos, Gustavo ¿Cómo dice, ah? Vamos, vamos Amante Siempre amante Vamos ¿Cómo dice, mamá? Vamos, vamos a cantar, ¿ah? A ver, a ver Vamos 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 bailando Salud, salud Gustavo Mesa Salud, familia Mesa Salud, familia Chagua Vamos, vamos Eso sí Internacional Perú Sociedad Música Internacional Perú Eso sí Eso sí Vamos, verdad Vamos Campeonacán Eso 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 Vamos, vamos Internacional Perú La nueva se renueva Y cómo, cómo Dice Vamos, vamos Cántalo, ah Y a ver, a ver Cómo dice ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres, mariponio? Si tú sabes Que Sin llorar, sin llorar Vamos Amante Amante Eso es Eso es Tú para mí Ay, ya, ya, ya Vamos Cómo dice Bonito más Amante Eso es Eso es Tú para mí Eso es Eso es Vamos, vamos Vamos Amante Vamos a bailar y azar A bailar y azar Ahí está Salud, 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 salud Vamos a bailar y azar Eh, 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 eh Gracias Internacional Perú La nueva se renueva A bailar y azar El que se renueva Pero no hay nada Mis amigos El que se renueva El que se renueva El que se renueva El que se renueva ¡Besos! ¡La nueva se recuega! ¡Desde Bucará, mis amigos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene Santiago! ¡Ahora vamos! ¿Cómo dicen? ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Vamos! ¡Vamos con Gustavo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar y osar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, linda familia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y aquí el papito! ¡Con tu pareja, papá! ¡Vamos a bailar, Santiago! ¡Ahora, ahora! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hasta qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡A seguir bailando! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracitos! ¡Arriba! ¡Gracitos! ¡Arriba! ¡Gracitos! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Aguilario Sar! ¡A luz, a luz, a luz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a mover el cuerpo! ¡Vamos, vamos! ¡Primicias, primicias! ¡Primicias, primicias! ¡2024! ¡Ahora! ¡Eso, eso, eso! ¡Las cervecitas arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, gozando! ¡Bailando! ¡Vamos, gozando! ¡Bailando! ¡Eso, eso! ¡Y a ver las santiagueras! ¡Vamos bailando! ¡Salud, salud, mamá! ¡Salud, salud, mamá! ¡Ahora! ¡Tan rápido, tan rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y a ver, vamos, vamos, vamos bailando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! Y por acá vamos a bailar santiaguino ¡Eso! ¡Eso, eso sí! ¡Ay, ¿sabes qué bonito? ¡Salud, salud a toda la lita familia! ¡Vamos a bailar y gozar! Y ese bonito bautizo Desde Pucará El bonito bautizo de Jessel y Abigail Vamos, vamos, vamos Eso Gozando, gozando Salud, salud, salud Vamos a bailar y gozar Y a ver, a ver, nueve el perrecito Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso, eso Ahora Interracional, Perú Vamos a bailar y gozar Eso, sí Ahora, ay, 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 a ver, a ver Duelo de comadres Ahora, ahora, pues Salud, salud, salud Salud, mamá Ahora A ver, a ver, arriba Abajo Al centro y adentro Banda, banda, banda Vamos, vamos Todos, todos Arriba, arriba, arriba Adentro Adentro Y adentro Y adentro Vamos, vamos, vamos Rica cervecita Rica cervecita Rica cervecita Ahora Ahora, pues Eso, sí Eso Y más Y más cervecita Gracias, gracias Alejandro ¡Eso! ¡Vaya! 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 Sirvanse, sirvanse Y ahí está Salud, salud, salud Vamos, vamos Gustavo Con toda la lita familia Vamos a bailar y a hacer Santiago Para ti, para mí Para el mundo Vamos, vamos, vamos Sociedad musical Internacional Perú Cintura Cadera Cintura Cadera Vamos, vamos Eso, eso Eso Sírvete, sírvete Sírvete Salud, salud Esa cervecita Vamos Ay, ay, ay Rica, rica Son de aguita Rica, rica Está el tallante Vamos, vamos Vamos Salud, salud Végar Gozando Bailando Gozando Bailando Ahí está Internacional Perú A ver Ay, ay, ay Por aquí los bracitos arriba Bracitos arriba Eso, 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 eso Salud, salud Vamos, vamos Los bracitos arriba Vamos, vamos Vamos Bailando Eso sí Esa sí Ay, ay, ay Las chicas Las chicas Sontiaguito Vamos a bailar Yes, Eli Ahí está Vamos, vamos Bailando Sontiaguito Ahora sí Qué bonito Pucará, Pucará El día de hoy Estaralito En la tierra De Pucará Ay, ¿sabes cómo? Baila la batizada De rico De distanciante Ah Vamos Eso sí Eso sí Vamos bailando Ahora Y a ver Vamos, vamos, vamos Salud Salud Mamá Sírvete Se está enfriando la cerveza Ay, ay, ay Vamos Qué bonito Ahora Y por aquí Toda la mancha De Don Gustavo Salud, salud Ahí está Sírvase Sírvase A compartir Gracias, gracias Ahí está Salud, salud Don Gustavo Y continuamos Adiós Sírvase Miguel No No ¡Gracias! ¡Gracias! No nos vamos hasta que la madrina tome Sione, como tiene que ser No vamos a cortar Ahí está Se está escapando la madrina Está en Bucará Ahora, mamá Estás en tu tierra Mi tierra está arriba, en Marcaballe Ah, Marcaballe Ahora sí, mamá Sírvete, sírvete, mamá Caracu, al menos Salud, salud, por hoy día no más Por hoy día no más Ahí están mis amigos, gracias, gracias Gracias, la gran orquesta Sociedad Musical Internacional Perú La Nueva Serneva Ahí está, salud, salud con la madrina Es que hoy día tienes que bailar Tienes que tomar Tienes que disfrutar Como tiene que ser Gracias, gracias Ya volvemos con más y más mis amigos Y ahora sí, vamos, Vito, Gustavo Vamos, vamos, vamos Vamos, sírvete, vamos Gánale, gánale, gánale al padrino Eso sí, vamos A ver, así Próximo ser por este presidente de los Pidigitazos Ay, 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 ¿eh? Saludos, Gustavo, ahí está con toda la linda familia El día de hoy vamos a servirnos, a bailar, a gozar Tiene que ser Ahora Presidente dice, ¿no? El presidente de los Pidigitazos Ahí está, ¿eh? Claro que sí, mis amigos, continuamos Continuamos ahora con excelentes, excelentes Del Perú, ¿ah? Porque las Pidigitazos ya tenemos Hoy no las he hecho bailar A ver, a ver, vamos, vamos Vamos bailando Ay, 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 ¿ah? Y ahí están los saluditos para la nueva identidad La Punta Zapayanga Ahora sí, ahora sí Gozando, gozando, gozando Ahora padrino, ahora pues Vamos Vamos Eso, eso, eso Ahí está Gánale, gana el padrino, ¿ah? Eso Eso sí Eso sí Ya no puede, creo Ya Ay, ay, ay Vamos bailando Con excelentes, excelentes De Perú La familia, Munibe La familia Ahora sí, vamos Vamos a bailar Eso Y como bailar Y como bailar Y como bailar Y de Cita Munibe Ahora Nueva identidad La Punta Zapayanga Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora sí Y después nos vamos Nos vamos a la Punta Zapayanga Para continuar Con ese bonito Con ese bonito Gracias Gracias Ahí está Ahí está Nueva identidad La Punta Zapayanga Eso Eso Vamos Y las chicas solteritas ¿Cómo nos zapatea? ¡Este es tu gasto! ¡Ahora! ¡Chao, ya, mis tías! ¡Chao, ya, vos! Vamos bailando Eso Ya no puede Ya no jala ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Vamos! ¡Oy, gracias! ¡Oy, gracias! ¡Oy, gracias! Vamos a mover La cadera, cintura Cadera, cintura Eso 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 Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos 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 Bailando Gozando Ahora Sigo Vamos Cadera, cintura Cintura, cadera Eso 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 ¡Ay, ay, ay! Ahora hasta abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, eso Qué bonito Eso 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 ¡Ay, chau, ya, mis guías! ¡Chau, ya, vamos! ¡Añá, ñá, bo, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo baila mi pucará, ah? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias Ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Salud! 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 ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, eso! ¡Gosando! 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 ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! Cintura, cadera, cadera, cintura ¡Ay, ay, ay! A ver, nos vamos, nos vamos por aquí ¿Cómo bailan las mamitas? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Con dos parejas, papá! ¡Ahora qué harás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puede, ya! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se empujará para el Perú y el mundo! ¡Qué bonito! ¡Rico bailito! ¡Bailito! ¡Santivo! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, júf! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Para el mundo Para el mundo Y por aquí vamos, vamos bailando Las chicas salderitas ¡Eso es bonito! Y por aquí ¿Por qué no bailan? ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vamos! ¡Los oritos! ¡Vamos Marli! ¡Los oritos para Daisy María Tomás Canahuamaca, Edgar Alejandra Espinosa ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos a mover el cuerpecito Con este rico Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando por aquí! y vamos gozando, bailando gozando, bailando vamos y a ver, vamos, vamos hola linda familia por aquí salucha, salucha eso la familia Mesa, la familia Chagua a bailar y gozar rico rico excelentes, excelentes del Perú, salud, salud vamos, 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 bailando eso, eso, eso eso vamos, vamos, vamos los sobreritos arriba se viene, se viene Taita Yanti en todo nuestro Valle del Mantaro vamos, vamos gozando, bailando gozando la mamita Daisy Tomás salud, 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 salud ahora sí rico, rico, rico Taita Yanti ay, ay, ay esa vueltecita otra vueltecita esa vueltecita otra vueltecita y ahora sombreros arriba, arriba sombreros arriba ahora sí ahora sí ahora sí esa guapiadita esa guapiadita ay, ay, ay falta, falta para la guapiadita vamos como, 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 dice a ver, a ver me tiro todo el tiempo mi amor por el tiempo eso, eso sin llorar, sin llorar vamos me quieres ahora, sirvete sirvete lleno ahí está y por aquí vamos a ver eso 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 y a ver vamos girando vamos girando vamos vamos girando 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 ay, ay, ay vamos, vamos vamos hacemos eso sí vamos sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue vamos, vamos gira, que gira gira, que gira vamos, vamos, vamos sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue gira, que gira gira, que gira gozando bailando gozando ¡Eso, beso, beso, beso! ¡A ver así! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, me salvamos, mamita! ¡La mamita delicia! ¡Vamos a bailar y asar! ¡Y por aquí! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡Salud, salud, salud! ¡Y arriba, arriba la cerveza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, beso! ¡Vamos, la madrina! ¡La amante, madrina! ¡Vamos, mamita! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Chau a la familia! ¡Chau a la familia! ¡Mesa! ¡Vamos a ver el cuerpo! ¡Vamos a ver el cuerpo! ¡Eso! ¡Gozando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Domégar! ¡Y a ver esa voltecita, Domégar! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y ahí está! ¡No es también! ¡Qué bonito, compadre! ¡Hay que no te hagas! ¡Manto te hagas hacia esto! ¡Papá! ¡Qué bonito, qué bonito! Seguimos, seguimos Ahora sí Y salud, salud con las chicas Soltinas Ahí está Ay, ay, ay Ahora sí Continuamos, pero bailen pues Vamos, gracias Salud, salud Vamos, vamos Y a ver cómo se sirve, mamá Sírvete lleno Ya se acaba la cerveza, asegúrate ¿Cómo toma? ¿Cómo toma? Una, una, una Si supieras Ay, ay, ay Vamos, vamos Y por aquí, ¿por qué tan serios? Ahí está nuestro amigo dejando un pavo Ay, 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 salud papá Vamos, vamos Ahora sí, ¿ah? Vamos a bailar y a usar Ahora por acá Vamos, vamos Ahora bájala, bájala papá Como anoche, como anoche Ay, 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 ¿ah? Ahí está, vamos, gracias Desde acá te mando muchos saludos Saludos Muchos éxitos Yo sé que no estás acá Desde muy lejos que estás allá Muchas gracias hija Por esos saludos Por ese que toda la vida estás conmigo Yo sé que pronto estaré a tu lado O estarás a mi lado Gracias hija Marleni Y mi Willy Castillón Que Dios le bendiga Desde muy acá Desde Perú Te mando muchos saludos allá a Estados Unidos Les quiero mucho Ica Claro que sí, don Edgar Gracias Y salud, salud Sírvete papá A disfrutar, bailar y a usar el día de hoy Gracias, gracias Continúa mis amigos Con la granja de esta interrupción en Perú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Gustavo Ahí está Vamos a bailar y basar Saludos Saludos Y por aquí toda la misma familia Vamos, bailando Es, 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 eso Ay, está que bonito Santiago, Santiago, Santiago Desde la linda tierra de Pucará Y ahí está Salud, salud Y cómo baila la madrina Vamos, vamos, bailando Ahí están las amigas Los amigos, familiares Eso Eso Ahora sí Ahí acá Como dice Vamos 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 Esa vueltecita Otra vueltecita Esa vueltecita Ahora para adelante Vamos, vamos, vamos Para atrás, ahora atrás Eso Para adelante Ay, ay, ay Ay, así vamos La mamita Jenny Chau Eso Sí Vamos Bailando Eso Papá Vamos 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 Ay, eso Qué bonito Ahora Eso Sí Vamos A ver, a ver Vamos Bailando Eso Sí Eso Sí Santiago Para ti Santiago Para mí Para ti Para mí Para el mundo Sociedad Musical Internacional Perú La nueva se renueva Vamos Vamos ¡Hora! ¡Vamos! ¡Y vamos los flamantes padrinos! ¡Ah, Hilario Azar! ¡Eso sí! ¡En ese bonito botizón! ¡Este es Celia Vigadil! ¡Desde la linda tierra de Bucará! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Internacional Perú! ¡Eso! 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 ¡Bailando y gozando! ¡Eso! 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 Chaua, eso sí, vamos a la mamita Daisy Tomás, vamos a bailar y avanzar con Arcan Marquez Internacional Perú, esa vueltecita, otra vueltecita, vamos, vamos, eso sí, bájala, bájala, vamos, gracias, 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 y nos vamos, nos vamos a la calle Reversiones, ahí está el ritmo de las dos potentes orquestas excelentes de Perú, Internacional Perú, ahí están las dos mujeres unidas, a pedido de los papitos y de los flamantes padrinos, vamos, al Salón de Reversiones, Corset Blanco, La Punta Zapayanca, y camisando los flamantes, padrinos, Don Gustavo Mesa y Chaua, y vamos, bailando, y eso, unido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, qué bonito! ¡Vamos bailando! De esta manera vamos llegando al salón de reducciones Torcel Blanco con la recién bautizada los flamantes padrinos, los papitos ¡Vamos, Estelia Vigail! 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 Les honedamos el ingreso a los flamantes padrinos al salón de reducciones acompañados por las doce grandes orquestas Excelentes del Perú Y la Internacional Perú Y la Internacional Perú Y la Internacional Perú Excelentes del Perú Internacional Buen provecho 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 Gracias por ver el video. 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 En este caso, cedemos el micrófono a Edgar Alejandro Espinosa. Buenas tardes, Edgar. Tus palabras, por favor. Buenas tardes, querida familia presente en este día del bautizo de mi querida hija. Comparito, comadita, muy agradecido por aceptar ser padrinos de mi hija Yesen. Muy agradecido con ustedes, compadito, y con toda la familia presente que me están acompañando en este día. Comparito, muchísimas gracias y familia en general, muchas gracias. Fuerte la palma, por favor, que se sienta el cariño para los padres de la pequeña Yesen y Abigail. Vamos a ceder el micrófono al padrino, Gustavo Mesa Merge. Muy buenas tardes, Gustavito. Tu palabra, por favor. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar este día muy especial, ¿no? Comparito, moneda, comadre de Isi, muchísimas gracias por depositar esa confianza en el perro de mi persona. Gracias, gracias a todos los familiares que hoy en día también nos acompañan de todo corazón. Y es, tú sabes que yo te quiero mucho. Y a la vez yo voy a estar pendiente de ti como un segundo papá, pero te lo prometo que eres como una hija para mí y siempre estarás en mi corazón. Te quiero mucho. Gracias a todos los familiares. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias, señoras y señores. Las palabras también que nacen fue de lo más profundo el sentimiento. El padrino dice y habla con criterio y más aún teniendo testigo a nuestra Virgencita de Cocharcas, a nuestro divino creador. Yo soy un padre más para Yesen y. Y efectivamente, pues, ese es el compromiso que nos lleva a cumplir y a honrar el sacramento del bautismo. No literalmente, si no está papá, si no está mamá. Entonces, sus padrinos tienen que velar. Hay una pedida de mano. Hay una graduación. Hay una fiesta de promoción. Hay un cumpleaños. No solamente sus padres, sino también sus padrinos. Igual también su hija va a estar en el día del padre, día de la madre, navidad, año nuevo. Y, en fin, la familia espiritual va creciendo. Señoras y señores, yo quiero suplicarles para que hagan el bimbis de honor a ellos. Por respeto al sacramento del bautismo, nos ponemos de pie, por favor. Todos tienen en su mesa su respectivo vino y también las gotitas necesarias. Los ponemos de pie, señoras y señores, para decir también, pues, a mí la voz. Con ustedes, Edgar Alejandro, su dignísima esposa, él, si María Tomás. Con los señores padrinos, Gustavo Mesa Merge, su dignísima esposa, Jenny Luz Chavo Gabriel. Por ustedes y con todos, señoras y señores, arriba, abajo, izquierda, derecha, al centro. Y salud por la felicidad de la pequeña Gisely Aridahil. Y salud por todos ustedes también, señoras y señores. Muchas gracias. Solamente un adicional, patitas, por favor, decirles también, a ver, por nuestra familia, por nuestros amigos, notables y connotados ciudadanos. Tres unas, pero bien fuerte, y que suele o que llegue hasta los cielos. Vamos a ver. Tres unas por Edgar Alejandro, Daisy María y suclamante compadres. ¡Ijí! ¡Rá! ¡Ijí! ¡Rá! ¡Ijí! ¡Rá! Ahora sí, muchas gracias. Estamos ya expeditos, Pati, para poder iniciar con el tradicional cumplimiento. Solamente, momentos seguramente de preparación con toda la familia, que si quieran, por favor, es de la entrada de la orquesta de moda excelente de Perú. ¡Vamos bailando! Y haciendo la entrada a los papitos. A ver, a ver, esos aplausos, esos aplausos de nuestros ilustres invitados que al día de hoy nos acompañan. ¡Ahí está, qué bonito! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Ahí están los carneros! ¡Ahí está la grama completa! ¡Las gallinas ponedoras! ¡Qué rico tú! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora sí, vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, deis y a ver! ¡Estamos transmitiendo para todos los confines del mundo! ¡A través de las redes sociales del programa de mayor audiencia a nivel local, nacional y mundial! ¡Rúgen los leones! ¡Vamos, Pati Landero! ¡Bailando, bailando, bailando también, pues! ¡Eso! ¡Ahí están consigo Tomás y esposa María Caruamaca! ¡Otra bailecita! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Al compás de la orquesta excelente del Perú! ¡Risber Tomás! ¡Ébri Tomás! ¡Ahí está bien! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora sí, la gallinita! ¡Con todo el cariño de los padrinos de Jesse Abigail! ¡Oye, en el corcel blanco! ¡Ahí está, el cariño rebelde! ¡Eso! ¡Enrico Lechón! ¡Y fero, y fero Tomás! ¡Eso, Ramiro! ¡Listo para el cariño del palo! ¡Ahí está! ¡El cariño Hernández! ¡El cariño! ¡El cariño lechoncito! ¡Bailando, el huevo lloro! ¡Eso! ¡Bailando, Santiago! ¡La orquesta de moda! ¡Eso! ¡Excelente del Perú! ¡Eso! Con bastante cariño y aprecio, señores Y ahí es su carrerito Qué bonito, qué bonito, ¿eh? Esto recién comienza Ay, 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 provecho, señores carreros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es solamente el servicio de animales Ya se viene la fruta en la rica guagua Las gallinas ponedoras Ay, ay, ay Ahí está, ¿eh? Gracias, gracias, gracias ¡Excelentes del Perú! ¡Estamos claritas! Y vamos, vamos bailando los padrinos Ahí está, ¿eh? Ahora sí Como tiene que ser con Excelentes del Perú Eso ¡Qué bonito, Santiago! ¡Ay, ay, ay! Obviamente si estamos a escasos días ya de nuestro Santiago Vamos donde está Omeza ¡Bien, Chagua! Ahí están los flamantes padrinos ¡Franquilla con el ejemplo! ¡Vamos a ver con el segundo bloque! ¡El segundo bloque! ¡Se viene, se viene, vamos! ¡Ahora con la ruta de Chanchamaño! Cariño para los flamantes padrinos ¡Vamos bailando los padrinos! ¡Vamos bailando! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ricos, ricos son de ahí! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Vamos padrino! ¡Bailando, bailando! ¡Ahí están! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Se viene el segundo bloque! ¡Las brotas! Directamente desde donde Donde Te cometo papi No solamente frutas Ahora viene saco de arroz Saco de azúcar Ay 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 Ahí va llegando Máximo Cajabarita también Bienvenido, buenas tardes Otro de los que nunca faltan Los productos Se viene Máximo Bailando, bailando Un saco de arroz de 50 kilos Esta la de acá Está sacando Una caza de manzana de 5 kilos ¿Por qué no Cajas el arroz cerca? ¿Qué pasa Rum Rum? Qué bonito, vamos, vamos Bailando, bailando Cuánta, cuánta fruta Para los cuadrinos La rima fruta Ahí está la papá y la mandarina Vamos, vamos, vamos Bailando, bailando Ya no puede Ya no jala Ay 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 Y recién vamos con el saldo Bailando, bailando Fidel Ficha Fidel Ficha Gracias, gracias Gracias, gracias El cariño para los padrinos Bailando, bailando ¿Por qué están listos? ¿Por qué están listos? 15 días para Santiago Ya se pelea Ya llega la rica cervecita Y así se vive El cumplimiento Para los padrinos Vamos, vamos, vamos Bailando, gozando Y la junta zapallanga Rito, rico Santiago Eso Gózate, gózate Ahora Bailando, bailando Si no